Muy buenas a todos que tal estáis y bienvenidos a Kingdom Hearts 2 Lo dejamos aquí en la ciudad de Agrava Si, se que hace un montón de tiempo que no subo Kingdom Hearts Pero ya sabéis que ha habido la novedad del canal de Pokémon Ranger Que podéis ir a verlo cuando queráis Y si os apetece un juegazo que os lo recomiendo Si o si, si no queréis verlo, jugadlo Merece totalmente la pena Aunque no seáis muy fan de la saga Ranger Ni del mundo misterioso de Pokémon Kingdom, eh... Pokémon Ranger, eh... Sombras de Armia, que exactamente lo que estoy jugando Fue mi primer Pokémon Ranger Y es una absoluta maravilla Una pasada Y es buenísimo He jugado todos Y de todos lo que más me gusta es el tercero El segundo en historia Y el tercero en mecánica Ya lo veréis Que seguramente también subiré el tercero Pero bueno, sin más demoras Nosotros vamos a continuar Yo no con toda esta gente Gentuza, yo soy gentuza Así que vamos a continuar Tenemos que ir hacia la... De eso, Morata Porque tenemos que encontrar Eh... Tenemos que encontrar, no Cueva de las maravillas Para poder pagar al... Hombre del sombrero Por la lámpara de Jafar Así que... Nada, vengamos a por las cosas ¿Lo han visto? Aquí es ¿Tengo que volver a luchar contra la entrada? No creo, ¿no? No tiene pinta Bueno, tengo que luchar contra la gente Pero eso es otra cosa Vamos a por los cofres Lo primero Recarga de fusión Me... Me vale verga A ver, abro el cofre Perfecto Truce de mitrilo A ver, a ver Ya podemos... Al lío Vale Donal, sube de nivel Que siempre está de maravilla Está de maravilla Está bien Recogemos todo esto Y a ver Continuemos, ¿no? Porque ya no... No, no hemos encargado de todos Tiro... Ahí, no he podido Perfecto Oh, ese es el combo de... De estar en el aire Vale Eh... Porque aparece una luz muy rara desde allí Se ve el palacio desde el fondo Pero... Que raro todo, ¿no? A ver Voy a mirar también encima de la cabeza Porque os acordáis En el anterior Kingdom Hearts En la cabeza Si te subías aquí Y era un punto clave Para derrotar a este enemigo Pero no tiene pinta De poder subirse Digo, a lo mejor hay... Yo que sé Hay un cofre o algo Cuevo de las maravillas Valle de piedra Hostia Si que ha cambiado Las cuevas de la maravilla, ¿no? Ha cambiado bastante A ver Dame los platines A ver Cofre Ultra poción Lo mismo tengo calculada La distancia en la que Tengo que estar Para que Sancifo automáticamente Sora de enemigo Maravilloso Buah, me encanta En serio Esto del combo extra En el aire Es perfecto Porque como siempre O casi siempre Los levanto Pues... Le pego la paliza Y es subida Cuando están alrededor Vale Mira, 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 mira Pum, 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 pum Pum Y más Y más Y más Para un impulso hábil Vamos a ponérnoslo Vale Objetos Baúl Impulso hábil Usar en Sora Muy bien Tengo algo Una habilidad Que pueda Aplicarme No Blanco fijo Mágico Lo tengo también Activado Extra piro Extra objetos Recompracionaria No me interesa Trio Me A ver si subo de nivel Y me dan algo bueno En cuanto a objetos Tampoco tengo nada De otro mundo Va a decir Uh, guau Bien Habilidades Aladín Autolímite Si está disponible El comando de reacción Cambia a límite Cambia automático Reemplazo automáticamente A los miembros Del grupo caídos Hostia Eso está de puta madre Donald Hace aquí Record de esfera cercana Activa dos Para atraer esfera Más lejana Se expira daño Recupera puntos de magia Imporciona el daño Que recibe Si autolímite Y gufi Y gufi escudo Autolímite Es lo único Que puedo ponerle Me Creo que voy a tener Que empezar A usar los impulsos Hábiles Sobre mis compañeros No sé Tengo ese presentimiento ¿Veis? No sé la distancia A la que tengo que estar Para Para atraerlo Ah, como está en el aire No funciona Vale Muy bien Donald No quiero luchar Ahora mismo Quiero coger ese cofre Creo que es el mitrilo ¿Usaremos el mitrilo En esta serie? Mira, ¿lo veis? Es que es Es una absoluta Pasada Wow Guarditos Estos son los del fuego Me acuerdo de ustedes Venga Venga, ahora sí Machada Piedra Piedra ahí Genia Ahora tú Machada bien Espérate Vale Vamos a alejarnos Un momento Mejor alejarse Chavales ¿Podéis alejaros? Es que quiero recoger Lo que me dé El enemigo ¿Sabéis? Vale Está cargando el puño Lo va a lanzar ¡Pum! Y ahora me coloco Aquí atrás Machada No he podido darle El golpe final Pero bueno No pasa nada A ver Recogemos esto Y vamos a adentrarnos Más en la cueva De las maravillas Guardián de piedra ¿Esto qué es? Observar Observar Joder macho Ahora Una gema flotante Parece esto Moisés Tal vez pueda hacer Encajar algo En el hueco Del pedestal Y ahora lia al mono Vale Hay que defender al mono Para que pueda Colocarlo en el pedestal Ese supongo Porque otra cosa No me explico Lleva a Bu El pedestal Y aplaca la ira De las Estatuas Adelanta Bu Adelanta Bu Vale Adelanta Bu Adelanta Bu Pulsa el triángulo Vamos No sé cómo funciona Adelanta Bu Vamos coño Que te queda nada Puto mono Perfecto Vida máxima aumentada Hielo Y vida y vida No soy muy difícil Ala Listo o no Si Perfecto Vale Pues Continuemos Uy Me acabo de olvidar Una cosa Perdonadme la vida Listo Ya está Era una cosa Del móvil Vale Vamos a guardar Cuanto hayamos 9 minutos de vídeo Perfecto Muy rápido Creo Guardamos en el segundo slot Voy a beber agua Mientras Vale Creo que voy a dejar ya De deciros Que voy a beber agua O que no Esa estatua Lleva custodiando Las riquezas Contra posibles sacadores Cientos de años No podéis No olvidéis Que estoy aquí Para ayudar Si no Es muy peligroso A partir de ahora Creo que voy a dejar Le deciros Que voy a beber agua Aunque está bien Por si no Me escucháis Y tal Pero What the Fuck Parece Es el símbolo De omega Pero no lo es A ver Por aquí Que hay En plan Debajo Hay algo Si hay algo Pero no puedo Tirarme Completa tu tarea En el tiempo Asignado Activar Si lo activaré Completa tu tarea Meta todos los enemigos Sin ningún problema Si no lo derrotas A todo el enemigo Antes de que sea Antes de que se aparezca El último piso Tendrás que Empezar desde el principio Vale ¿Y cuántos enemigos son? Vale Vale Ahí creo que los he vencido A todos No Tú no Tú no Hijo de puta Machada Venga 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 Vale No creo que Cuando derroto Al A los enemigos De la planta Pues Me dejan Ahora Joder tío Me apunta el pequeño Tío Vale Tengo un minuto Exactamente para Vale Me queda un minuto Machada Maravilloso Venga Venga 49 segundos Hostia Sal de ahí Puto gordo Ay Piro y hielo Vale He usado el curar Sin querer Realmente Venga 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 Que tengo que ir El combo de aéreo Y soy bastante Soy más army Más peligroso En aire Que en tierra Como podéis ver Muy bien Continuemos No hay nada por aquí Verdad Que pueda recoger Esto que es Bueno Voy a coger esto Me da el mapa De la cueva De las maravillas Me da otra cosa Otro impulso Avid Que se obvia De la Sora Creo yo Porque luego Me aumenta en uno Pues vale Sora Me quedaría Con 41 Si Venga Vale Vamos a guardar La partida En el slot 2 He subido de nivel No No he subido de nivel Vale Veamos Esto que es Siguiente parada Arriba Vale Esto creo que es para Volver a subir Ha superado la prueba Pues es una gran fuerza Eso sería para Volver a subir Y Esto está para Para continuar Obviamente Pero yo no quiero Yo no quiero subir Yo quiero continuar Si no Para que Para que he venido Entonces Pero a momento Que hay un punto De guardado Exactamente ahí Me da hora Que va a ver Algo complicado De hacer Vale El tesoro Los que hemos venido A buscar Sí Eso servirá La verdad Que es una pasada Estupendo Vamos a recuperar La lámpara Tenemos que mantener A Jafar encerrado O intentará Destruir Agrava Hay ¡No! 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 Vale Y el pilot Te lo he escuchado Así que Ahora Nos mandará Enemigos Y Aparte de eso Le irá A pegarle Un par de guantazos Al Enano del turbante para quedarse con la lámpara y liberar a Jafar. Bueno vamos al lío no caballeros vente todo lo sin corazones sin corazón no existe el plural de sin corazones como sin corazones para aumenta mi punto de habilidad, aumenta mi mafia, trío furtivo Agadín aumenta su nivel de fuerza perfecto, ah vale que son enemigos después que no puedo usar la magia de piro ahora sí ahora espérate se lanzo esto, vale, como que lo extenuo un poco espérate, fusión forma sabia vale un poquito a poco hostia que fea la forma sabia así no te ha sido nada que diga tu guau también es que creo que no es la mejor forma de usar este hechizo machada perfecto, vida aumentada, vida aumentada, autocura interesante y vida aumentada me gusta me gusta más la forma valiente me gusta más la forma valiente vamos a salvarlo ¿no? vamos a salvarlo ¿no? vamos a salvarlo ¿no? mira Lennon, no como corre vale pues, ¡eh mira! pues normal, ya que tengo la de esta, puede usarla muy bien voy mucho más rápido con la forma valiente creo oh dios, que ganas tengo ya de poder rodar muy bien tengo una gana de poder rodar que ni os lo imagináis joder, más bien, lo he bloqueado bien ahí ahora corto aumentada, punto de habilidad máximo aumentado, bien y ahora me toca al otro tiene que haber un truco fácil de matar a estos enemigos lo que pasa es que yo todavía no lo he descubierto joder, madre mía, el viento que hace ahora mi pregunta es, para el castillo, para los suburbios, hacia donde voy joder a ver voy a curarme porque paso de tener problemas joder macho, ya está ahí está, machada lo he quitado un montón y ahora lo remato perfecto ¡ay! ya se lo engancho en el aire ahora machada perfecto muy bien, muy bien pues mi pregunta es voy para el castillo mejor o... iré para el castillo o palacio sí, era por acá trae aquí granúja 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 he 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 gané Te la quitaron ¿Dónde está el otro? Buen intento, cerebro de pollo. Veréis cuando Jafar quede libre. Va a ser una maravilla de sin corazón. ¡Alto! ¡Al! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo está mi principito favorito? Los viajes cósmicos son un rollo si no vas con un amigo. Y pensar que te dejé aquí abandonado sin tu genio. ¡Oh, qué inhumano! ¿Genio? Oye, Al, te veo más regalito. Pues claro, en la feliz vida de los enamorados. ¡Jasmin! ¡Me lo estoy imaginando! ¡Soy un pesado! ¡Un plasta grande y azul! ¡Ah, qué más da! ¡Me alegro tanto de verte! ¡Genio! ¡No volverás a dejarme en ridículo! ¡Oh! 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 ¡Hvordan! ¡Pasaré al plan B! ¡Me desharé de vosotros de una vez por todas! Hombre, yo no lo haría teniendo un puto genio con poderes mágicos a la... El de aliado, ¿sabéis? Pero bueno... Vale, un enemigo de fuego y un enemigo de hielo. Eso está muy bien. Vale, pues, ¿vamos al ley o no? A ver. ¡Hostia! Vale, perfecto. Uno es en tierra y el otro es en arma de hielo. No sé. A ver, yo sigo lo mío. Arma piro. ¿Cómo cojones hago eso? Vale. Yo creo que puedo... A ver, arma de hielo, arma de hielo, arma de hielo. Yo creo que puedo hacer la llave espada que se congele y así puedo hacer más daño luego al enemigo de fuego. Y viceversa con el enemigo de arm piro. ¡Oh! Vale, lo he pillado. Lo que hago es lanzar a uno con el otro. Uno menos. De vida, digo, ¿vale? Arma de hielo. No puedo hacer la mierda. ¿Qué no pasa nada, chavales? A ver, arma piro. Perfecto. Y lanzamiento. Bien, 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 bien. Se hace más pequeño cuanto más le pego. Venga, 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 venga. Perfecto. Con los combos en la de ida ahora mismo los tengo demasiado fuertes. Uno menos. Toma ya. No caiga. Perfecto. Me da explosión. Tiene buen nombre la habilidad. A ver si es tan buena como el nombre de aparentar. Perfecto. Tú. Es la última vez que te entrometes. Te vas a enterar. Eh, pero se lleva la lámpara. ¡Deténganlo! En la película que yo recuerdo es genio, es el que se va, pero la alfombra se queda con él. ¿Y esto qué es? Ah, vale. Que van a sepultar la de esta. Pues está bien. En el calabozo del palacio. Sobre una tumba de piedra muy pesada. Y si era genio lo seguíase con magia, pues estaría muchísimo mejor, creo yo, ¿o no? Os lo aseguro. No os arrepentiréis de darme otra oportunidad. Tu palabra. Eh, princesa Yasmín. ¿Seguro que quieres a ese pájaro en el gallinero? Oh, creo que Iago ha demostrado sus buenas intenciones. Ah, claro. Probablemente tengas razón. ¿Cuántos problemas podría causar un solo pájaro cuidoso? Eso sí. Eso sí. Que no tengo lo voy a negar, amigo. Eso sí que no te lo voy a negar, amigo. Perdón por mi léxico. ¿Qué hacéis ahora, Sora? Bueno, nos alegramos de haberos visto de nuevo, pero aún debemos encontrar a Riku y al Rey. Creo que es hora de partir. Espero que los encontréis. Y yo. Eh, ¿dónde está Aladín? Le vi corriendo tras Abu camino a la ciudad. No creo que tarde en volver. Al no puede perderse la gran fiesta de despedida de Sora. Voy a por él y lo traigo de un periquete. Hostia, ha robado el granate. Lo habrá robado en la Cueva de las Maravillas sin que nos enteráramos. El granate actúa como en la cerradura. No hay cosas más que es difícil resistirse. No hay cosas más que es difícil resistirse. No hay cosas más que es difícil resistirse. La cerradura. Bueno, la cerradura. El objeto que está encadenado directamente con la cerradura del mundo. De ese mundo. concreto. Vale, me dan el amuleto de la lámpara, con la ayuda de los amigos usan el comando invocar y genio te echa una mano. Vale, ya podemos invocar a genio, lo cual está de putísima madre. ¿Y qué hace Pluto aquí? ¡Hostia, Axel! ¡Ese es el beauty que es el rey! Si no, Pluto no estaría tan contento, digo yo. Pero bueno, que el rey Mickey pueda usar también esos portales, no sé, no me dejan muy tranquilo. Puede que... con esperar no baste. Eso mismo pensaba yo. Si tienes un sueño, no esperes. Actúa. Es una de las reglas de la vida. ¿Lo captas? ¿Quién eres tú? Axel. Resulta que soy un conocido de Sora. ¿Por qué no vamos a verle? ¿Sora? ¿Eh? Vamos, Kairi, joder, vete con el Pluto. Tenemos algo en común, Kairi. Tú y yo echamos de menos a alguien que nos importa. Eh, siento como si ya fuéramos amigos. Pues no te portes como un amigo. Tampoco ha hecho nada el pobre para demostrarlo. Pero bueno, mira, Kairi. No te vayas con desconocidos. Vete con el perro. Vete con el desconocido que tiene el perrito. Eso está bien. Tampoco. Oye, ¿qué es este sitio? Eh, ¿qué es este sitio? ¡Es un miembro de la organización! ¿Estás bien? ¡Mira dónde está! Vale, pues... Ya sabemos que Cairi está en... ...Villa Crepúsculo. Vale, si no haces bloqueado ese mundo. Vale, ya podemos volver a Villa Crepúsculo. Que seguramente tengamos que ir hacia allí. En el siguiente episodio, pues, nos iremos a Villa Crepúsculo. Y en los siguientes mundos, como podéis ver, son... ...el de Pesadillas de Navidad, que espero, por favor... ...Dios santo bendito, que me den la calavera macabra. Que esa llave espada es brutal, me encanta. Y este mundo, pues... ...es el Rey León. ¿Veis? Ahí está el bosque de donde está Timo y Pumba. La derecha está donde... ...de cerraron a Jafar. Y como podéis ver, está la cumbre donde se hace... ...la famosa escena de ciclo sin fin. Que la mayoría de la gente hace la broma de que se le cae... ...el cachorro de Simba al mono. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Ya sabéis, podéis votar y preparar el vídeo aquí abajo. Y nos separan bastantes cositas en los próximos episodios. Tenemos bastantes conocidos. Y a ver qué ocurre. Venga, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Adiós.